Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Hoy es sábado, toca Sábado Cine. Vamos a enseñar y comentar siete películas que he visto recientemente. Y la verdad que este Sábado Cine van a salir cosas un poquito casposas, pero es lo que he visto. Y aquí lo enseñamos todos. Da igual la calidad de la película, que yo la comento igual. Bueno, vamos a empezar... A ver, esta película no es que sea mala, es Deadlier Dandemail, que serían más peligrosas que los hombres, ¿no? O más mortíferas, ¿no? Mortíferos sería Deadlier. Más mortíferas que los hombres. Y esto es una película británica que es una copia de las películas de James Bond, que tiene un puntito más de carnaza y de acción que las pelis de James Bond de la época. Y no está nada mal. Son aquí una... A ver, el protagonista en realidad no es un agente secreto. Es uno que trabaja para una compañía de seguros, un investigador, y porque hay unas... Estas mozas están poniendo bombas en aviones y haciendo el cabra. Y este, pues... Aunque en realidad parece un James Bond, ¿no? Aunque no sea un agente, digamos, del MI6 este, ¿no? Que es James Bond. En realidad trabaja por una compañía de seguros, pero bueno, es como si fuera un agente secreto. Y va detrás de las mozas estas, pone bombas. Y la peli, la verdad es que es muy entretenida. Es como una peli de James Bond, pero sin James Bond. El protagonista Richard Johnson, Elke Sommer, Sylvia Cochina... Sí, Cochina. Iba a decir, Sylvia Cochina. Cochina, ¿no? Se lee... Bueno, Sylvia Cochina, vamos a decirlo. Sylvia Cochina y Nigel Green. Vale, una peli inglesa y os digo que, bueno, si os gustan las pelis de James Bond o completistas de cine... No es Explotation, en realidad, porque no llega. Pero una peli que me entretuvo bastante. Deadlier Done The Mail. Vale, vamos con una peli... Esta es la típica peli que, a ver, normalmente a la gente le gusta, pero luego hay gente que la pone un poco a caldo, que es Baby Driver. Lo primero es que nos recuerda a la película Driver de Ryan Gosling por el título y porque es parecida. A ver, este es un chico que tiene así unos problemas de audición. Es un poco... No digamos autista, pero vive ahí en su mundo. Está todo el día ahí oyendo musiquita y se dedica a conducir para una banda de atracadores. O sea, cuando hacen un atraco, siempre hay uno que conduce y los saca, ¿no? Del banco o de donde hayan robado. Y luego, pues, como todas estas pelis de atracadores, pues todo empieza a complicarse. Aparecen dentro de la banda y hay unos que están más pirados que otros. Y la peli, la verdad es que está muy bien hecha. Tiene mucha acción, tiene mucha música, está muy bien editada, muy buenos efectos. Pero quizá lo que pasa es que el final, para mí, se despiporra demasiado. O sea, llega ya a unos niveles de... Que rosa ya la locura. Que, no sé, se tenían que haber controlado, a lo mejor, un poquito más. O vosotros preferís que las pelis sean así. O sea, ya el desmadre total. Pero bueno, a mí la peli sí me gustó y tiene, digamos, su estilo. Es una peli, entre comillas, como se dice, cool. Y está bien, si no lo habéis visto, Baby Driver. Salen buenos secundarios porque, aparte del protagonista, sale Kevin Spacey, que es, digamos, el que les hace los encargos. Luego sale el de la serie Mad Men. Luego sale Jamie Foxx, el actor de color, que es, digamos, el más loco de todos. Y está muy bien, Baby Driver, si no lo habéis visto. Vale, vamos con Runaway Yari, o Yuri. Runaway Yuri. Aquí se llamó El Jurado. Es una peli con un gran reparto. Estamos viendo a John Cusack, cuando estaba en su apogeo. Jim Hartman, Dustin Hoffman, Raquel Weiss. Y esto es de un juicio a una compañía de armas, ¿no? Que demandan por un loco que entró en unas oficinas y se cargó gente. Pues la familia de uno de los fallecidos demanda para hacer culpable a la empresa de armas X. Y todo va de cómo se selecciona el jurado, de que hay, digamos, unas empresas que se dedican a quitar, a poner jurados, ¿no? Para luego ganar el juicio. Y luego uno de los del jurado, que es el protagonista, que es John Cusack, digamos que, aunque no lo parezca al principio, tiene su propia agenda. O sea, que él está ahí metido en el jurado por un motivo que luego se va a ir desvelando. Y la peli está bien. No es que sea la mayor de las maravillas, porque según empiezas ya te vas dando cuenta. Es bastante previsible. Pero bueno, tiene buenas actuaciones. Y si os gusta el cine de juicio, sobre todo, pues os va a gustar. Es una peli de Gary Fleder. Vamos con Flirteando con el desastre. Esta es una comedia muy noventera, protagonizada por Ben Stiller y Patricia Arquette. A ver, estos son un matrimonio. Y Ben Stiller es adoptado. Y Ben Stiller da con esta, con Thea Leoni, que tiene una agencia, digamos, para descubrir quiénes son sus padres naturales. Y la de la agencia quiere documentar, digamos, el reencuentro de Ben Stiller con sus padres naturales. Pero el reo es que es como una road movie, entre comillas, porque se van equivocando. O sea, llegan a un sitio, oh, papá, mamá, soy tu hijo, y luego resulta que se han equivocado. Van a otro y se han equivocado. Y la peli realmente es divertida. A mí me gustó mucho. Tiene un humor loco, tiene una comedia así un poco socarrona. También salen muchos secundarios, como Alan Alda, Mary Tyler Moore, que era una estrella de la televisión norteamericana. Lily Tomlin, que siempre es un puntazo de actriz. Y bueno, es una peli que está muy entretenida. Es una comedia así bastante, bueno, de buen corazón, digamos. Y sale muy guapa Patricia Arker. Y sale así bastante sexy también, para qué no decirlo. Y bueno, es una peli que está muy bien flirteando con el desastre. Bueno, si os dije que había cine casposo, vamos a empezar ya fuerte con Sodom, el asesino. Esta es una peli japonesa, hecha con, no con cuatro duros, está hecha con dos duros. Y es una burrada, o sea, es como en el siglo no sé qué, envenenan a una, que hay una maldición, uno que se queda ciego. En la actualidad resurgen, hay unos que quieren matarlo. Pero todo en un desfase muy cutre, con las escenas de efectos especiales hechas, no cutres, sino más allá de lo cutre. O sea, a veces parece como si fuera una peli de troma japonesa. Y no sé si la peli es seria, si es comedia, es una locura. Muy cutre, eso sí. Yo solo la recomiendo si os gusta el cine más basuresco, más trágico, más casposo y encima oriental, pues nada. Sodom, el asesino. No sé, mirad la portada. Mirad las imágenes. Aquí no se ve lo cutre que es, pero bueno, es una peli muy cutre. Pero te puedes echar unas risas, o sea que se podría ver. Bueno, y hablando aquí de cine casposo, tenemos Goliat contra los gigantes. El protagonista, Elrod Harris, sale el actor español Fernando Rey y una tal Gloria Milano. Este es el típico cine, este Peplum. Esto es una coproducción italiana española y va de Hércules. Hércules está ahí con sus guerras, tiene que ir a otro reino que quiere esclavizar a otros reinos y ahí pues liarla y salvar a su novia, etcétera, etcétera. Y ya os digo, es una peli que salen actores españoles, algunos conocidos, ¿no? Como Fernando Rey, sale Pepe Rubio, sale alguien más. Y tiene unos efectos tremendos. O sea, las batallitas y tal todavía tienen un pase. Pero por ejemplo, se supone que... A ver, os cuento una anécdota nada más para no enrollarme. Hércules va en un barco y les ataca un monstruo marino. Y el monstruo marino es una iguana. O sea, se ve que pusieron una iguana en un estanque y se ven imágenes de una iguana. O sea, un barco de maquetilla y una iguana por el barco. Y ya cuando Hércules mata la iguana, se ve como una cabeza de iguana hecha con cartón y que le clava ahí un palo. Un palo gigante. Bueno, Hércules es muy bruto. Le clava un palo y atraviesa a la iguana de cartón. O sea, imaginaros el nivel de estas pelis, ¿no? Pero bueno, te echas unas risas y nada, golear contra los gigantes. Hoy dije que tocaba caspa. Vamos con la recomendación de la semana. Ahora sí, vamos con otra cosa. Que es el truco final, el prestigio de Christopher Nolan. Esta es la típica peli que si hablo mucho os la voy a destripar si no la habéis visto. Pero es una peli diferente, ¿no? De Christopher Nolan. Porque es como la lucha entre dos magos. A ver, lo que voy a decir suena chiste. Pero la magia no existe. O sea, estos son dos magos, ¿no? Que están en Nueva York. Tienen sus actuaciones teatrales. Que son Hugh Youngman y Christian Bale. Y claro, el rey es que los magos, digamos, usan trucos. Y aquí el rey está a ver de quién hace el mejor truco. O quién descubre el truco del otro como lo hace. Y en cuanto avanza la película, vamos a descubrir realmente que los trucos tienen su miga. O sea, no os puedo destripar, pero nos vamos a sorprender. Porque digamos que uno usa un truco que sería un truco que es Christian Bale. Y el otro Hugh Youngman, digamos, usa un truco, digamos, científico. Además, sale el inventor Tesla, ¿no? Se va a Estados Unidos. No, están en Londres, perdón. Sí, porque luego se va a Estados Unidos, es Hugh Youngman, a dar con Tesla para que le ayude científicamente a usar su truco. A ver, el truco que ellos quieren hacer es el hombre que desaparece. Lo típico. Tú estás en un lado. O sea, es el típico truco de los magos, ¿no? Que te metes en una puerta detrás de un rollo y de repente desapareces o apareces en otro lado o te teletransportas. Bueno, la peli está muy bien. Christopher Nolan, sabéis que es un tío que cuando hace una peli la hace bien, tiene muy buenas actuaciones. También sale Michael Caine, por ejemplo. La novieta que es Scarlett Johansson. Y la peli está muy, muy bien, ya os digo. Tampoco quiero destripar más, pero bueno, yo creo... Si no la habéis visto con lo que os he dicho, os podéis hacer una idea de qué va. Son dos tipos que están realmente enfrentados, que entre comillas se admiran y se odian a partes iguales. Y os digo que tiene un final realmente sorprendente en el que vamos a ver qué trucos usan, ¿no? Para hacer sus cosas. Uno truco, otro usa la ciencia. Vamos a decirlo, ¿no? Para no destriparme. Vamos entonces a repasar este sábado cine. Teníamos una gran película, que es el truco final, el prestigio. Creo que en inglés se llama The Prestige. De Christopher Nolan. Los Magos. Enfrentados. Wizard Wars. Guerra de Magos. Nada. Una basura, ¿no? De estas. De cine épico. Goliat contra los gigantes. Que, bueno, tenía curiosidad por ver una de estas. Creo que tengo alguna más de las que pillé en Cas Converter a 30 céntimos. Pero me eché unas risas. Lo de La Iguana es tremendo. O sea, tremendo. Tremendísimo. Como la gente en el cine lo flipaba viendo. Lo que te puedo saber. Nada. Una peli muy, muy casposa japonesa. Sodom. Como un terror troma japonés. Sodom el asesino. Tenemos Baby Driver. Es muy buena película. Con mucho estilo. Pero que yo creo que se desmadra demasiado al final. En mi opinión. Pero me lo pasé muy bien viéndola. Teníamos Flirteando con el desastre. Una comedia de los 90. Pues bastante divertida. Una peli de juicios. Pues, bueno. Que tampoco es que aporte nada al género. Pero tiene el pilar, ¿no? De tener buenos actores. Y estar relativamente bien hecha. Que es Runaway Yari. Yuri. Yuri. Runaway Yuri. El jurado. Y luego teníamos esta copia de las películas de James Bond. Que son las mujeres estas mortíferas. Del Dier Dandemail. Que, bueno. Está divertida, la verdad. Me divertí bastante viéndola. Y, bueno. Si queréis ver chicas sesenteras en bikini. Y no tenéis otra cosa. Poned esto. Del Dier Dandemail. Pues ya hemos terminado. Este es Sábado Cine. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que tengáis muy buen fin de semana. Lo que queda es sábado. Mañana domingo. Y si podéis, pues. Guardaros un ratito para el vídeo de mañana domingo. Aquí en Randy. Así que. Hasta mañana.